Una noticia que ha conmovido al mundo en los últimos días, precisamente ayer, más a aquellas personas que somos creyentes, ¿no? El Vaticano beatificó a Carlo Acutis, un adolescente cuya historia es sencillamente milagrosa. Estamos para hablar de este tema con el Padre Claudio Caruso. Padre Claudio, buen día. Juan Meri lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan, para mí. Perdón que estoy así, pero les muestro las cosas aquí dentro de la parroquia. No solo fuera, sino adentro. Sí, pero ya hay muchos casos y quisiesen no repetir. Está muy bien, son esas las medidas sanitarias que hay que tener en cuenta. Bueno, claro, para ustedes buenas tardes porque está en Italia en este momento, ¿no es cierto? Exactamente, yo tengo las seis y algo de la tarde. Padre, ¿quién fue Carlo Acutis, este beato a partir de ayer? Bueno, Carlo Acutis fue, bueno, nació en Londres, por esas cosas, sus padres estaban en Londres, pero estuvieron muy pocos meses allí y volvieron a Milán, la ciudad de donde eran sus padres. Y bueno, él fue un niño muy normal, ¿no? Uno a veces se hace las figuras de la santidad, son de niñas, no sé, que no jugaban al fútbol, que estaban todo el día en la iglesia rezando, gente muy formalita, muy perfectita, muy sin caídas. Y en cambio, ha tenido, ha tenido sus pérdidas, lo retado en la iglesia, pero que esas cosas, Dios, en el alma, a visitar a Jesús, vivía cerca de la iglesia, visitaba a Jesús presente en la Eucaristía. Y entonces había convertido en un hábito, había tomado a Jesús como su mejor amigo. Pero eso no le quitaba, no, viste que a veces dice, bueno, si lo tomo a Jesús como mi mejor amigo, no me tengo que pelear. No, no, Jesús es mi mejor amigo, pero después tenía los amigos del fútbol, cosas de la bicicleta, con la cual, y los amigos, sin que sus padres, muchas veces, preparaba comida en su casa, y salía a repartir entre los pobres de la alma. A donde vivió, mucho tiempo, fue una escuela, la escuela, la jesuita, o jesuita, la escuela primaria, y luego, su sueño, era vivir así, porque, él había leído, se había enamorado, de la vida de San Francisco. así, digamos, la vida de amor, a la naturaleza, a la austeridad, o de todo, todo lo que sea, en el que nosotros sabemos, también en economía, si alguien tiene mucho de más, hay algunos que tienen mucho de menos, ¿no? Eso pasa en algunas sociedades, lo sabemos muy bien, está encargado a un vivir del despojo, a un modo de vivir austero, teniéndolo como Jesús, no como un juez, que lo iba a juzgar severamente, si se equivocaba, si se hagan las cosas mal, sino como un amigo, y teniendo siempre la compañía de Rosario, le rezaba mucho a la Virgen. Y bueno, pero además, Dios le dio la inteligencia, y el niño, que al ser que se empezó, a manejar informática, estamos hablando, cuando internet, no estaba Facebook todavía, creo, y sabía programar sitios de internet, empezó a pedir manuales, de programación, y programaba, con 12 años, sitios de internet, y que hizo un sitio, de internet o barrio, en donde difundía los eucarismos. Aquí, en la localidad, la bichita, de frente a la hostia consagrada, a la eucaristía, cuando yo celebro la misa, el sacerdote dudó, dudó y decía, esto no es verdad, y no es verdad, y de repente, de que, sangre por esa, por esa forma consagrada, bueno, ciertamente, el sacerdote, se conmovió, y creció, pero lo que es más, que esta hostia, se separó, se puso en un relitario, y esta hostia, se consagró, se consagró, por la NASA, y por un montón de, de organismos científicos, y es sangre humana, y es sangre humana, ¿no? Hubo otro, tanto, ya, cosa que le encantaba, a Pablo, divulgar, a través, de lo que se llama, las redes, digamos, web, en ese momento, Facebook, no estaba Instagram, no estaba Twitter, pero, lo que tenía, con sus programas, para que muchos otros jóvenes, como él, creciense, en la Eucaristía, de repente, con esas cosas, que Dios, es un Dios de sorpresas, a veces, ¿no? Y que no podemos comprender, sus exigios, lo que él permite, de repente, a los 15 años, le toma una leucemia, fulminante, y dice, ¿no? Fueron tres, y dijo, que, bueno, proestaría con Jesús, ese día, y que quería ser sepultado, ciertamente, en Asís. Así que, bueno, allí nació, al cielo, hoy, hoy, un día como hoy, mira que justo, pero, la beatificación, como tenía que hacerse, el fin de semana, la beatificación, se hizo el sábado 10, pero la fecha, en que murió, nació para el cielo, es, 2 de octubre, murió, su velatorio, su sepulcro, se llenó de amigos, jóvenes, amigos, que tenemos, a la edad, de familiares, de, y se llenó de pobres, se llenó de pobres, se enteraron, de lo que este chico hacía, bebidas de, y estos de los pobres, que lo conocían, cuando se enteraron, bueno, fue muy dolorido, fue una multitud, su, su velatorio, su, su sepelio, y luego, bueno, se empezó a difundir, enseguida, su, su fama de santidad, la fama de que, con algún errorcito, casi todo lo había hecho, muy, muy, muy bien, muy buen alumno, muy buen hijo, muy cariñoso, muy compañero, muy amigo de sus dos, y lo principal, eso no le quitó nunca, es decir, tengo, tengo hijos, tengo esto, tengo trabajo, no tengo tiempo para la misa, este encambio tenía tiempo, para todos los días, ir a misa, y quedarse un ratito, hablando con su amigo Jesús, o sea, como que tenía, entraban todos, en su vida, pero fundamentalmente, como entraba Jesús, podían entrar todos, los más pobres y débiles. Padre Claudio, justamente, digo, mencionabas esto, ¿no?, acerca de, un día como hoy, pero de 2006, y luego en 2013, cuando se cumplía, el séptimo aniversario de su muerte, se produjo un milagro, ¿no?, en la capilla de Nuestra Señora de Aparecida, en Campo Grande, de Mato Grosso del Sur, en Brasil. la mamá cuenta, de que ahí ya le ha llegado, ¿no?, centenares, que compruebe, un comité de médicos, que ciertamente, no son de los nuestros, no son médicos, católicos, sino justamente científicos, que valoran el hecho científico, no se ponen a decir, si llevamos una medallita, no llevamos una medallita, y dicen, esto, normalmente, científicamente, naturalmente, es imposible, entonces, esto, si científicamente, normalmente, desde el punto de vista médico, es imposible, entonces, acá hubo un dedo, una intervención especial, empiezan a averiguar, a quién le habían dado, por un sacerdote brasileño, que le ha acercado la devoción, le habían pedido, con mucha piedad, con fervor, a Carlos Acutis, este niño brasileño, que está, que está estupendo ahora, y que ciertamente, habrá fin de semana, de fiesta, verdaderamente. ¿Cómo fue la ceremonia del sábado, padre Claudio? Bueno, mirá, yo pude ir, me quedé afuera, por cuestiones de, de seguridad, porque, acá la, acá la disciplina sanitaria, es que, por ejemplo, un templo, como en el que estoy yo, que es un templo grande, entran 120 personas, o sea, cada metro y medio, dos metros, hay una cruz, donde se pone una silla, y se indica, dónde se sube a la gente, bueno, la basílica de Santa María, de Los Ángeles, es muy bien, pero no entran, más de 400 personas, así divididas, así que, se calcula, que hubo, 3 mil, 4 mil afuera, también, en un momento, en Italia, está teniendo, un rebrote, y que tampoco, se podía movilizar, mucha gente, a pesar de eso, en el largo, un grandísimo, que, la basílica de Santa María, de Los Ángeles, y, bueno, allí, se habían acomodado, para que, más o menos, entre 3 mil, 500 y 4 mil personas, entre los cuales, estaba, la pudiese contemplar, desde afuera, lo que yo viví, en ese momento, estando ahí, era la, la, la profunda emoción, de toda la gente, o sea, prácticamente, bueno, decir cifras, decir porcentaje, siempre es peligroso, pero yo creo, que el 70%, lloraba, aunque fuese grande, de vergüenza, lloraba de emoción, yo creo, que también, Italia, ha sufrido mucho, este año, y fue la primera vez, como que dijo, bueno, tenemos un relax, y una fiesta, ¿no? Una fiesta, porque, uno de los nuestros, alcanzó la santidad, sin hacer cosas, es nada, sino, haciendo, cualquier joven, de un modo, o, de un modo, pues, y, los jóvenes, que, es un barrio, ¿no? Llorando, emocionado, oído, y yo creo, que aquí, que la madre, dicho, y eso, vemos a la madre, pero no tenemos, por qué, decir, esto es, porque, la madre dijo, que, en sueños, San Francisco de Asís, le dijo, que, la santidad, de su hijo, iba, a arrastrar, muchos, que quisiesen santos, a poco, en la economía, hay otra iglesia, que se llama, la espoliación, ¿eh?, sería del de Pojo, que fue el lugar, donde San Francisco, le dijo, que no quería tener más, la empresa de él, la textil, la empresa, con el oriente, todo el dinero del mundo, y, como para mostrárselo, mucho más, se desnudó, delante de todos, y, allí se construyó, una iglesia, el de Pojo, o sea, prefirió elegir, sabiendo que Dios, en su providencia, siempre, no necesitaba, dedicarse a ser comerciante, comenzó, a ver, en cada criatura, en la naturaleza, en el lobo, en la luna, en el sol, en la muerte, la hermana muerte, el hermano sol, la hermana luna, el hermano lobo, la hermana paloma, y en cada uno, de sus hermanos, y bueno, misteriosamente, en San Francisco, en los primeros años, se le unían, digamos, 200, 300, entonces, no íbamos, como dirina, por el sol y pan, eran otras épocas, viste, íbamos, porque realmente, había algo interior, en San Francisco, y, todo ese espíritu, se está viviendo aquí, entonces, lo que uno ve, como sacerdote, que tiene la gracia, también, de que los jóvenes, te cuenten, lo que le está pasando, por dentro, es, que en el medio, de tanto dolor, porque Italia, ha tenido, treinta y pico mil, muertos, sí, ha ofrecido, la iglesia, italiana, 160, muertos, 160, curas muertos, porque es un clero, bastante anciano, claro, bueno, en el medio, de todo esto, muchos jóvenes, removidos, interiormente, y con esperanzas, de un futuro, en el futuro, ¿no? Hoy, por hoy, tener eso, esto es un signo, algo, algo que creo, nos hace bien a todos, desde Asís, desde Italia, para todo el mundo, esta, esta esperanza, de que, la muerte, no es el final, y vivir una vida así, necesitando poco, a veces se dice, ¿no? ¿Quién es pobre, quién es rico? Bueno, el pobre rico es, no el que tiene más, sino el que necesita pocas cosas, y con esas pocas cosas, se alcanza, para tener, una vida feliz, vos y yo, hemos conocido tantos ricos, que tenían, todos por estar, vamos, muy solos, ¿no? En cambio, uno a veces ve, pobreza llevada con dignidad, nuestra querida patria, y de sus fiestas, las fiestas de los pobres, que son, estupendas, donde realmente, se nota, que brota de lo material, sino que brota del interior, profundo del corazón. Padre Claudio Caruso, muchísimas gracias, por el contacto, le enviamos un fuerte abrazo, y la verdad, estamos conmovidos, con esta noticia. Muchísimas gracias, por el contacto. Ocho, gracias a vos, Juan, y una bendición grande, para Mercedes, que cuando uno, haya llegado a Italia, nunca se olvida, del primer amor, y el primer amor, fue en esa ciudad, en la parroquia de San Luis, donde, bueno, algunos, porque viste, que siempre hay cultura, tiene, tiene su grupo, ¿no? Sí, el mejor cura, es el que se fue, siempre, el padre tal, el padre tal, pero bueno, yo los llevo a todos, en mi corazón, a vos, rey, y los bendigo, a todos, de corazón. Un abrazo, padre querido. Como siempre.